Anoche estaba pescando, así que mi vida lo he quedado Y a los de los de los cuantos, así que en mi vida se la secó Y mira lo que le digo, cucha, que los cantoñones Un plazo A la pinta marido por portadura, de troga blanca y de troga durla Ven allá, cerquita de mi dura Y hay una pandillita que se han velado, y de caño y un cuarto que se han velado De que ya que a lo mismo se lo fuman, así que va a tener esta tarde, que está llegando con un poñal a la presión, todo el mundo. ¡Todo el mundo! ¡Tantino Martínez! ¡Era por el cielo! ¡Era por el cielo! ¡Con el huevo de corrito! ¡Era por el cielo! ¡Y sigue el jardín pasando al pichir! ¡No lo veo pa' corrito! ¡Ole, ole, viva mi alcalde! ¡Me está llegando todo el mundo y ahora me siento de tu tamaño! ¡Ahora el corretor lo que corte mi caribuero! ¡Mi caribuero! ¡Era por el cielo! ¡Era por el cielo! ¡Era por los mil que juegan! ¡Será por mucho trabajo! ¡O será por mi vacío, que está mal leyendo todo trabajo! ¡Yo soy la... ¡Era por el cielo! ¡Era por el cielo! ¡Era por el cielo! ¡A sola o libre a pensar! ¡Era por el cielo! ¡Me he regrado! ¡Era por la iglesia! ¡Era por el cielo! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Es libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!